otra variedad que tengo acá familia hundatus también pero es otra otra variación pues ésta tiene más de 30 años con nosotros en la familia antes de que supiéramos que incluso dar algo de fruta y es esta mata de aquí a esta mata le pusimos gallina soberbia a la variedad nomás por ponerle un nombre pero este es el fruto déjenme cortarle para que lo vean con más detalle el fruto tiende a tener un color menos rojizo un poco más tirándole a los rosita y en la parte de la sombra se nota un poco más el color rosado esta les voy a comparar con la hundatus vietnam white para que vean la diferencia del tono que tiene esta vendría siendo la vietnam white y esta es la gallina soberbia si se fijan el tono de la cáscara es más rosado tirándole un poco de anaranjado rosita anaranjado a comparación de éste que es más rojo rojo rosita o fuchsia o algo así dos colores muy distintos entonces vamos a proceder a hacer unos cortes y después les estaremos mostrando los pesos de cada una bendiciones bye nos estaba olvidando esta mire esta es otra de las variedades de hundatus pero esta planta tiene con nosotros un chingo de tiempo desde yo creo que antes de que naciera yo no más de 30 años tiene con la familia de la planta y no sabemos que daba fruta entonces vamos a ver que tal salió de 212.7 gramos son 2 de la chuga dragon y este fruto lo habíamos notado tiene esta característica que cuando se madura bien se hace esta textura como gelatinosa es muy diferente a la textura más firme blanca del de la hundatus hay muchas variedades que tienden a hacerse así entonces es algo que le contaresta textura al fruto se hace como gelatinoso vamos a ver que tan dulce puede llegar a estar esta fruta las semillas son mucho más chiquitas esta salió de 14 en cuestión del sabor pues que les puedo decir se siente buena como si estuvieras comiendo agua de coco como coco tiernito a eso me supo pero a ver que te sabe a ti ya esta bien madura eso si esta buena a mi si me gusto sabe como a coco no se como al coquito bien tiernito a ese es el sabor que me dio no es muy dulce pero como no tiene nada de acidez sabe como a coco como agüita de coco y yo creo que le deberíamos de cambiar el nombre entonces no le ponemos que agüita de coco pues si como le ponemos coquito coquita coquita nada se va a hacer la coca cola coquita light no agüita de coco hay una canción que se llama así agüita de coco vamos a poner agüita de coco porque eso eso fue lo que nos supo coco nation coco nation nada agüita de coco bueno pues es todo recién amigos espero que les haya gustado el video y bendiciones para todos bye